Es Isabel, que bueno que veniste Isabel, ven, ven a platicar conmigo, Isabel, no te quedes ahí parada, ven, quiero besarte Isabel, siéntate aquí conmigo, si, ven, ven, que hermosa estás Isabel, ven, no te quedes ahí nada más mirándome hombre, por favor, dame un beso, por favor, ven conmigo, Isabel, tengo un secreto que contarte, tengo muchas cosas que decirte Isabel, ven por favor, acércate, te extraño mucho, Isabel, cuando no estás conmigo, no sé qué hacer, ven, ven amor, si, si, que contento me pongo cuando vienes a visitarme mi vida, mira que grande está nuestro hijo, mi Luisito, ya sé que siempre estás cuidando de él, mejor que yo, perdóname, y dile a él que me perdone, porque es más fuerte que yo, no puedo evitarlo, y por eso tengo que tomar, tú si me comprendes, verdad mi vida qué te pasa papá, otra vez, con quién hablas, con tu madre hijo, con tu madre, mira, no la ves mira cómo te está sonriendo háblale hijo, dale un beso, ve, salúdala, háblale hijo ¿de verdad te está mirando? ¿por qué yo no puedo verla? ¿tú? papá